hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre caniamán y de metos de mir antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos de metos de mir y caniamán abrieron una nueva página en su vida amorosa los dos decidieron juntarse para profundizar aún más sus sentimientos mutuos el mundo de las revistas saluda este romántico paso con gran entusiasmo de metos de mir y caniamán quienes frecuentemente se hicieron famosos con los proyectos en los que compartían papeles principales tomaron una decisión que entusiasmo a sus fans la decisión de la pareja de abrir una nueva página en su vida amorosa entró como un bombazo en la agenda de la revista la decisión de de metos de mir y caniamán de unirse para fortalecer aún más sus sentimientos mutuos entusiasmo a sus fans estos acontecimientos románticos entusiasmaron a quienes esperaban ansiosamente el futuro que la pareja construiría juntos la personalidad comprensiva de de metos de mir y la postura carismática de caniamán revelan una vez más la armonía de los dos el mundo de la revista cubrirá esta nueva historia de amor con todo detalle por otro lado los futuros proyectos de la pareja y la aventura que vivirán juntos mantienen impacientes a sus fans los periodistas de las revistas se están preparando para hacer preguntas intrigantes sobre el amor de de metos de mir y caniamán así como sobre sus planes profesionales además de la ola que creó en el mundo de las revistas la decisión romántica de de metos de mir y caniamán también se preguntan detalles sobre cómo comenzó la historia de amor de la pareja este paso que dio el dúo para reforzar su amor mutuo reunió a amantes de las revistas y tuvo una gran repercusión en las redes sociales si bien todos estos desarrollos reúnen a los fanáticos de de metos de mir y caniamán también presentan una historia impresionante al mundo de las revistas en los próximos días seguirán siendo motivo de curiosidad los nuevos pasos de la pareja en el camino del amor y los detalles de unir sus vidas de metos de mir y caniamán decidieron llevar el amor de sus corazones un paso más allá la relación romántica del dúo sacudió al mundo de la revista y emocionó a sus fanáticos de metos de mir y caniamán están decididos a fortalecer su amor decidiendo construir su futuro juntos este desarrollo romántico resalta el profundo amor y compromiso que la pareja tiene el uno por el otro la postura enérgica y positiva de de metos de mir y las atractivas actitudes de caniamán revelan la armonía de los dos el mundo de las revistas espera ansioso los detalles del amor de esta pareja la decisión de de metos de mir y caniamán de unirse parece presagiar no sólo una relación romántica sino también un futuro lleno de proyectos los planes de carrera del dúo y los proyectos en los que trabajarán juntos se encuentran entre los detalles que entusiasman a sus fans de metos de mir y caniamán conocidos por sus historias de amor siguen un camino de intercambio con sus fans al compartir su amor mutuo en las redes sociales la declaración de amor de la pareja generó gran interés y apoyo en las redes sociales los periodistas de la revista están investigando la decisión romántica de de metos de mir y caniamán así como los detalles del comienzo de la historia de amor de la pareja parece que la decisión del dúo de unir sus vidas dará mucho que hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo esperamos con ansias los pasos que dará la pareja y los proyectos que compartirán en los próximos días de metos de mir y caniamán decidieron dar un paso romántico hacia el amor el profundo amor que el dúo sentía el uno por el otro despertó un gran interés en el mundo de las revistas si bien la decisión de de metos de mir y caniamán de unirse llenó de alegría a sus fans también sacudió la agenda de la revista la decisión amorosa de dos nombres famosos generó gran revuelo en las redes sociales la pareja que llamó la atención por la actitud sincera y alegre de de metos de mir y la postura carismática de caniamán también se convirtió en motivo de curiosidad con sus planes de futuro juntos el mundo de la revista se centra en la relación romántica de de metos de mir y caniamán así como en los planes profesionales de la pareja se ha convertido en un motivo de gran curiosidad como se reflejará este nuevo amor en la vida profesional del dúo y qué proyectos emprenderán juntos la historia de amor de de metos de mir y caniamán más allá de impresionar a sus fans también llama la atención de los medios los periodistas de las revistas están tratando de descubrir los detalles analizando el amor que la pareja se tiene y los recuerdos que tendrán juntos si bien este paso romántico une a los fanáticos de de metos de mir y caniamán también se convierte en una historia de la que se hablará en el mundo de las revistas durante mucho tiempo se espera que en los próximos días surjan más detalles sobre los nuevos pasos de la pareja hacia el amor y el tiempo que pasarán juntos queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós no